Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matik. Hoy estaremos hablando de una introducción al álgebra. Estaremos hablando de monomios, binomios, trinomios y polinomios. Y queremos hablar rápidamente de qué es el álgebra. El álgebra es una rama de las matemáticas que emplea números y letras. Entonces, una expresión algebraica son números y letras combinados con signos de operaciones matemáticas. Suma, resta, multiplicación, división y potencia. Entonces tenemos el signo, tenemos el coeficiente, tenemos el literal o variable y tenemos el exponente. Por ejemplo, 2 es una expresión algebraica. Si pensamos exclusivamente en la letra X, la letra X tiene un signo positivo. Se sobreentiende que está allí, el coeficiente es un 1 y el exponente es un 1. Pero eso lo hablaremos más adelante. Esta expresión que tenemos acá, que es un trinomio, porque son 3 monomios, tiene signo, en este caso es positivo, tiene coeficiente, tiene dos variables. En la primera el exponente es 1 y en la segunda el exponente es 4. Aquí tenemos el signo de suma, 2 tercios, los números pueden ser fraccionarios. Esos son los coeficientes. La variable literal en este caso es X y esa X está elevada a la 3. Esto menos la raíz cuadrada de 15. El coeficiente puede ser una raíz cuadrada o una raíz cúbica. La variable es X está elevada a la menos 1, que es el exponente, por T. Más adelante ampliaremos esas ideas. Vamos a hablar ahora de monomios. Un monomio es una expresión algebraica, ¿cierto? Eso es claro. Y de las expresiones algebraicas, pues es la más sencilla. Tengo 2X a la 6, tengo 12M a la 4, alfa a la 6 y tengo 61. Mono significa 1, o sea, una expresión. Los monomios se clasifican por grado. El grado del monomio es el número que resulta de sumar los exponentes de la parte literal del monomio. El grado de este monomio es 6, el grado de este monomio será 10 y el grado de este monomio será 0. Ampliemos más ideas acerca de monomios. Nos piden entonces que escribamos 3 monomios. Sabemos que debe tener signo, debe tener coeficiente, debe tener variable o literal y debe tener exponentes. Entonces podría decir que un monomio es 5X a la 3, Y a la 2, Fi a la 7. Este que escribí es una letra griega. Esto es un monomio, una única expresión. Veamos otros dos. Menos 2 tercios es el coeficiente, tengo el signo. M y A son las variables y los exponentes son 6 para M, 3 para A. El grado de este monomio será 9. El grado es 9 para este que estoy señalando. Pero para el primero que tenemos o el primero que dimos, el grado será 3 más 2 más 7 que es igual a 12. El grado de este primero es 12 y el grado de este segundo es 9. Hagamos un último monomio. Esto es un monomio. Tenemos que el signo es positivo, que el coeficiente es 9 y que no tiene literales. O los exponentes de los literales son 0. El grado de este último es 0. Ahora ocupémonos de hablar de binomio. Un binomio es una expresión algebraica que está formada por dos monomios que no pueden ser sumados o restados. Más adelante determinaremos si los monomios pueden ser sumados o restados en otros videos. Pero en este caso, esta expresión que tiene dos términos es un binomio. Entonces tengo 2x a la 6 más 3x a la 4 y eso es un binomio. Tengo 12 alfa a la 6 más 61m a la 4. Esto es un binomio. Y la última expresión que tenemos, 2px a la 4 más 3yx a la 4, también es un binomio. Veamos algunos ejemplos. Entonces, como tenemos que hacer tres binomios, diré 2 más x a la 3 es un binomio. Entonces, cumplen con todas las condiciones. Tengo que el primero es un monomio, que el segundo es un monomio y que ellos no se pueden sumar. Por otro lado, 5m más 7y a la 2 también es un binomio. Tengo un monomio y otro monomio. Si tengo dos monomios que no pueden ser sumados o restados, diré que es un binomio. Y el último ejemplo será 2 tercios de p a la 3 menos 7 quintos de r a la 5. Este también es un binomio. Tengo el primer monomio y tengo el segundo monomio. Por otro lado, el trinomio es una expresión formada por tres monomios que no se pueden sumar o restar. Esta expresión que acabamos de señalar es un trinomio. Tenemos primer monomio, segundo monomio y tercer monomio. Por condiciones que explicaremos más adelante, diremos que estos monomios no se pueden sumar. Para la segunda expresión, esta que estamos señalando en este momento, también es un trinomio porque tenemos tres monomios. Por último, esta última expresión también es un trinomio porque tenemos tres monomios que no pueden ser sumados o restados. Veamos ejemplos. Un ejemplo sencillo para esto puede ser 3 más x elevado a la 5 más m elevado a la 10. Para esta x, el número que lo acompaña es un 1. No lo ponemos habitualmente, igual que para la m. Tenemos aquí tres monomios que no pueden ser sumados o restados. Otro ejemplo de trinomio sería menos 7 tercios por x menos 2 quintos por y o 2 quintos y más 10. Tengo tres monomios que no se pueden sumar. Por último, raíz cuadrada de 50m por 7x menos logaritmo en base de 10 de 32, también es un trinomio. Raíz de 50 es un número, entonces tengo raíz de 50m más 7x menos logaritmo en base de 10 de 32, que también es un número. Pasemos a la última clasificación, que son los polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica que está formada por más de 3 monomios. Estos no pueden ser sumados. Entonces aquí lo que tengo, 2, 3 y 4 monomios que no pueden ser sumados. Entonces diré que es un polinomio. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Son más de 3 términos, más de 3 monomios. 5 es más que 3, que no pueden ser sumados o restados. Y por último, en esta última expresión tengo 1, 2, 3, 4 y 5 monomios que no pueden ser sumados o restados. Tengo aquí entonces la explicación de polinomios. Hagamos 3 polinomios. Tengo aquí 1 monomio, 2 monomios, 3 monomios, 4 monomios, 5 monomios. Estos 5 monomios no pueden ser sumados o restados. Entonces diré que esta expresión que tengo aquí es un polinomio. 6 más 3x, más x a la 2, más x a la 3, más x a la 10, más x a la 30. Son monomios que no pueden ser sumados. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 monomios que no pueden ser sumados y eso genera un polinomio. Por último, 5x, más 7y, más 5, menos 2m, también es un polinomio. En este video hablamos brevemente de lo que era el álgebra. Definimos que eran monomios, binomios, trinomios y polinomios. Esperamos que el video le haya sido útil. En el próximo video estaremos sumando monomios. Muchas gracias. Recuerde que para nosotros es sumamente importante que se suscriba al canal.